Tres corazones heridos Puestos en una balanza Uno que pide clemencia Otro que clama venganza Y el mío tan adolorido Solo con llorar descansa Tres corazones heridos Ya perdieron la esperanza Y mi corazón morirá Pues sin ti no puede latir No puede vivir un corazón sin amar Fueron como tres hermanos Los corazones del cuento Tanto supieron de amores Que los mató el sentimiento Y el mío tan decepcionado Solo y triste se derrumba Lo que fue jardín de flores Ahora solo es una tumba Y mi corazón morirá Pues sin ti no puede latir No puede vivir un corazón sin amar Tres corazones heridos 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 Puestos en una balanza Uno que pide clemencia Tres corazones heridos Tres corazones heridos